Ahora vamos con la participante número dos, ella es Italia. ¿A dónde vas con ese look? Voy a la inauguración de un restaurante por la noche. ¿En dónde? ¿En qué área? En Polanco. En Polanco. Muy bien. Vamos a ver si sus compañeras opinan de tu look. ¿Te parece? Chicas, una apertura de un restaurante en Polanco. ¿Qué calificación le dan a Italia? Mayra, ¿la calificación más baja? Bueno, es que me encantó, se le ve increíble, te ves hermosa, la boca perfecta, la bolsa increíble, el cinturón, los zapatos, pero no es para una inauguración de un restaurante. O sea, te falló la historia. Totalmente. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros jueces, te invito a pasar al podio. Oye, Italia, y dicen por ahí las malas lenguas y que no es ilegal que estás recibiendo ayuda profesional, ¿puede ser? Ay, nada que ver. Ay, no, eso sí que no. Digo, no está prohibido, si no está prohibido, pues puede ser que esté permitido. Bueno, pues el que dijo eso es un envidioso, porque si yo estuviera recibiendo ayuda profesional, no estaría acá, estaría trabajando quién sabe en dónde, no estaría en un reality para que todo el mundo me critique. Entonces, la respuesta es que no. No. O sea, realmente esto es creación tuya. O sea, obviamente, como yo te dije antes, yo sí escucho a las personas que me dan consejos, pero yo miro muchísima moda, muchísima. Primero. Segundo, tengo conocimiento porque estudié. Y tercero, o sea, me encanta, he viajado, he visto por todas partes. No es que a mí me dicen, Italia, ponete esta camisa y yo voy y me la pongo, o sea, nada que ver. O sea, esto realmente, este sí es tu estilo. Sí, pero, o sea, yo creo que lo he demostrado desde el día uno, porque, o sea, si no fuera mi estilo, yo no podría defenderlo, no sabría lo que tengo puesto. Pero me parece que en cada cosa que yo me pongo, demuestro que es mi estilo siempre. Un día más elegante, un día más sport, pero me parece que siempre. Es más, yo llego a maquillaje y yo digo, quiero que me hagan esto y quiero con este peinado. ¿Por qué? Porque me parece que esto va elegante con esto. O sea, yo para todo tengo claro lo que yo quiero. Cero que me dicen. Ok, te ves espectacular. La verdad, me gusta mucho. Italia, estamos en un programa en el que tienen que modelar. Entonces, si traen algún truco, un segurito o lo que sea, puede ser que les pidamos, a ver, quítate el abrigo, date la vuelta. Entonces, hay que pensar en todos esos detalles. En este caso se ve increíble, pero corres el riesgo de que te digan, está muy largo. Sí. Entonces, nada más, por favor, hay que checar esos detalles, pero está súper en tendencia y felicidades, te ves guapísima. Muchas gracias. Me gusta que la gente proponga. Y la carterita es preciosa, es perfecta. Y el look se me hace entre atrevido, romántico, tiene mucha onda. Muy bien. Es el momento de dar la calificación. Y la calificación para Italia es... Oh, wow. Gracias. Gracias, gracias, por el largo. Gracias. A mí me parece espectacular, yo también me lo pondría exactamente como lo tienes, la verdad. Pero bueno, es momento de ver tu calificación total. ¿Estás lista? Sí, lista. Esta es la calificación de Italia. 17.9. Muchas gracias. Gracias. Vas muy bien, vas muy bien. Ya no te pongas nerviosa, relájate y seguir marcando tendencia. Gracias. Gracias.